El pronunciamiento de parte de médicos que atienden en el hospital temporal del parque de la industria donde recalcan que debemos continuar con las medidas de bioseguridad para evitar así el aumento de casos que se registran y que es una situación complicada que les ha tocado que atender. Y hablando de complicaciones en cuanto a los contagios, también los que se han disparado son los contagios entre niños, por eso es que los médicos también hacen un llamado para los padres de familia. Los casos de COVID-19 incrementan cada día. Esta situación ha generado preocupación en los médicos, quienes indican que el temor es mayor, ya que al momento no se ha autorizado la vacunación para menores de 18 años. Actualmente estamos viviendo una crisis sanitaria con una ola de COVID que ha venido imparable desde el mes de abril con un incremento en el número de casos en niños y adolescentes. En el instituto estamos muy preocupados porque esta epidemia ha ido afectando a los niños cada vez con mayor frecuencia y a comparación del año 2020, donde la mayor cantidad de casos fueron leves o moderados, este año hemos ido viendo cómo con las variantes Delta, Lambda y las nuevas variantes que se han detectado en Guatemala, los casos en niños han ido tomando más severidad. Los contagios en menores de edad han comenzado a registrarse de forma continua a partir de abril de 2021 y durante las últimas semanas el número de pacientes menores de 18 años continúa reportándose. De siete niños que fue la máxima capacidad que tuvimos el año pasado en el intensivo pediátrico de Tecún, ahora tenemos hospitalizados 22 pacientes, de los cuales ocho están en ventilación mecánica graves. Ha habido dos pacientes fallecidos en la última semana y está afectando sobre todo a menores de seis meses de edad y a recién nacidos. Por ello el médico hace un llamado a padres de familia y encargados a no exponer a sus hijos a lugares concurridos o bajar la guardia con medidas de bioseguridad.